Vamos a estar con un tratamiento en absoluto directo y vamos a hablar de quiromasaje en esta ocasión. Para eso tenemos a Toni con nosotros que va a ser el que nos va a ir explicando. Muy buenas tardes Toni, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues la verdad que nada, con ganas de empezar. Con ganas de empezar porque realmente son muchas las dolencias que se tratan a través del quiromasaje y en este caso por tu espacio van pasando diferentes personas y además algunas coinciden y otras vienen con cosas totalmente nuevas. Sí, es correcto. Dentro de la fisionomía de cualquier persona que nos viene al tratamiento siempre podemos encontrar lesiones de espalda, lesiones de piernas, deportivas, causadas por el estrés, por el agotamiento. Son muy variadas. Son muy variadas y en este caso ¿qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué tratamiento vamos a ver a lo largo del programa? Vamos a tratar aquí al compañero la zona media de la espalda, toda la zona dorsal y la zona cervical para algún tratamiento de estrés o algunas dolencias concretas puntuales, que esta zona de aquí es bastante conflictiva normalmente. Hablamos de la parte de la espalda, pero también hay otras partes del cuerpo que también son conflictivas. Por ejemplo, los gemelos, las partes de las piernas también son de las que también acude más gente. Sobrecarga muscular, sí, sí. Todo es bastante frecuente. O sea, dependiendo del tipo de actividad deportiva que realices, pues tienes unas lesiones u otras. Pero se tratan todas por igual. Pero hoy solamente trataremos la espalda. ¿Cuándo nos recomiendas que vayamos a un quiromasajista? ¿En qué momento decimos, bueno, pues realmente necesito ponerme manos de un profesional, que realmente, bueno, pues los resultados sean los que buscamos? Pues no hay un tiempo determinado. La gente interpreta un poco cuando tiene esa sensación de malestar general, de movimiento limitado a la hora de hacer ejercicio o en la vida cotidiana. Y un periodo así habitual puede ser a partir de un mes, una sesión cada mes aproximadamente. ¿Vale? ¿Y el tratamiento más o menos que una versión suele tener? Pues depende. Tenemos tratamientos cortos de 20, 25 minutos. Perfecto. O el más prolongado de una hora, terapéutico o para deportistas, o sea, completo, por ejemplo. Masaje completo, espalda, piernas, brazos. Perfecto. Bueno, pues eso lo iremos viendo a lo largo del programa, iremos conectando con Toni. Así que, Toni, si quieres arrancar, comenzamos rápidamente. Y vamos a conectar otra vez con ese tratamiento de quiromasaje que Toni está ahí, dándole realmente a las necesidades y a las dolencias que tiene, en este caso, nuestro modelo. Toni, ¿cómo continúa? Pues muy bien. Estamos trabajando la zona alta del cuello, trapecio y cuello, que son principalmente donde no solo las molestias musculares se afectúan, sino además es la mayor causa del estrés donde va a parar ahí. Y además también vemos cómo el tratamiento está siendo con aceites también, que ayudan un poco a que funcione mejor. Es correcto. El aceite prácticamente es neutral, no tiene ningún aroma ni otra función que desplazar suavemente los morales, o sea, poder facilitar el masaje propiamente. ¿Qué resultados vamos a tener al final de este tratamiento? Que bueno, que nosotros le vamos a llevar a la duración que podamos darle durante el programa, pero ¿qué resultados podría notar el modelo en esta ocasión? Pues principalmente mejor movilidad en el cuello, un alivio en la zona de los hombros y, bueno, bastante relax. Un estado de quietud. Perfecto. Conectaremos dentro un rarito de nuevo con Toni, de manera que continuemos viendo cómo evoluciona el tratamiento y sobre todo cómo, de alguna manera, nuestro modelo va viendo esos resultados efectivos siempre. Y ahora nos vamos a ir rápidamente con una sección que es habitual. Bueno, vamos a conectar con Toni, que sigue ahí con un quiromasaje, exactamente, de quiromasajes Vox, que por cierto, les decimos que ahí tienen el número de teléfono, que pueden contactar con ellos y pedir su cita. ¿En qué momento estamos en este instante, Toni? Pues nada, seguimos trabajando zona media de la espalda, la zona dorsal, para vertebrales, que es una musculatura que tiene bastante desarrollada aquí el modelo. Y, bueno, drenando un poco y dándole movilidad y oxígeno a la musculatura para que cuando terminemos el masaje él se encuentre plenamente estupendo. Bueno, pues ya lo saben, eso lo veremos y veremos también el resultado dentro de un rarito, porque antes nos vamos a ir a una publicidad cortita, cortita. Bueno, Toni, ya vemos cómo el masaje ha ido evolucionando y cómo ya nuestro modelo, podríamos decir, que está prácticamente finalizado su sesión. Prácticamente listo, sí. Hay una pregunta que nos llegaba a través del teléfono a la redacción del Día Televisión y nos preguntaban un poco cómo definiríamos lo que es quiromasajista en diferencia con un masajista al uso. Pues básicamente el tema terapéutico se centra principalmente en la terapia. Hacemos el mismo tratamiento sobre la piel de la persona, pero distintamente sobre un quiromasaje, como si fuera un... Perdón, es que no recuerdo el nombre ahora exacto. Bueno, pero vemos cómo un poco las diferencias ayudan también a que el bienestar continúe a través del quiromasaje. Sí, desde luego. El objetivo principal siempre es que la persona garantice su bienestar al final, que termine siempre con una buena sensación. Bueno, pues ya lo saben, quiromasaje box es lo que les recomendamos hoy. Toni, mil gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y les recomendamos que se pongan en manos de profesionales, que realmente es fundamental la repercusión y las consecuencias. Si no lo hacen las personas adecuadas con la formación precisa, realmente pueden ser terribles. Así que ya lo saben, nosotros en este caso les recomendamos que se pongan en manos de Toni.